y estamos cumpliendo con el mandato nacional de estar realizando esta campaña de filiación. ¿Pudiera concretarnos o relatarnos cómo son esos módulos, el proceso, porque tengo entendido que también se puede hacer por la página de internet? Ah, bueno, en los módulos se puede... hay varias vías para estudiar. Una es hacerlo directamente en los módulos, otra es entrando a la página www.entraenaccion.org.mx o hablando a un número 01800. Estos mecanismos están abiertos ahí para que los ciudadanos que decidan afiliarse a Acción Nacional, pues lo hagan y son bienvenidos. Estamos haciendo el trabajo, pero sí destaco que son temas distintos porque en los foros evidentemente...